¿Qué pasas aquí, Lola? No llores, no llores, no llores, no llores. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué te pasa? Emoción. Emoción, ¿no? Sí. ¿Primera maratón por montaña? Alpina, sí. Alpina, sí. ¿Has disfrutado? Bueno, solté un poco. ¿O está dolido? Bueno, duele, pero en el fondo se disfruta. ¿A quién vienes? Con mi marido. ¿Tu marido? ¿Cómo se ha portado la campeona? Mejor que yo. Mejor que tú. Claro. Si no llegas al por ahí, ya no termino yo. ¿No da un poquito de respeto meterse con la señora aquí en el monte? Nada, es lo mejor que tengo. Puedo disfrutar de la carrera que me gusta. Dale un beso ahí, hombre. Y celebrad que me habéis terminado. Felicidades. Muchas felicidades. Chicos, chicas, parejitas. A ver, a ver. A ver los fenómenos. ¡Venga! ¡Dale, dale! Algo de corazón, queremos la prensa. Y ahí va a cantar lo del furbo, ¿no? Lo del furbo. Sí, lo que me sale ahora. Lo que me sale. ¿De qué equipo eres? De Sevilla. ¡Ole! ¡Palanganeo que te veo! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Hemos terminado y contento? Muy contento y muy bien. Con mi compañero que es una auténtica máquina. Con David, David. ¿Cómo te lo has pasado, tío? Muy bien, muy bien. No he encontrado ninguna línea recta, pero... Muy bien, muy bien. Línea recta desaparecida en combate. Muy bien. ¿Y cómo? Por si alguien se queda con ganas, yo soy bético. Claro que sí, claro que sí. ¡Ole, ole, 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 beti, ole! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, campeón! ¡Dorsal 518! ¡Ya estás en casa! ¡Hola! ¡Rogelio, ¿qué tal? ¡Cansadito! ¿Lo han disfrutado? ¡Bueno! ¡Sí, sí! ¡A medias! ¡A medias! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Felicidades y bienvenido! ¡Gracias!